A esa la he querido yo a rabiar, la he querido yo a morir Tú no puedes figurarte como la he podido amar A esa que ahora está como ya ves, destruida de rodar Yo le he escrito mil poemas a sus ojos y a su piel A esa que la desairando tumbos, con borrachos, con ilusos Hasta el alma le entregué A esa que hoy se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera y hoy se la daría otra vez A esa, a esa la he enseñado yo a besar Ascendí a ser mujer y ya ves que aventajada ¿Quién se lo iba a suponer? A esa la he querido yo a rabiar, la he querido yo a morir Tú no puedes figurarte como la he podido amar A esa que la ves airando tumbos, con borrachos, con ilusos Hasta el alma le entregué A esa que hoy se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera y hoy se la daría otra vez A esa que la ves airando tumbos, con borrachos, con ilusos Hasta el alma le entregué A esa que hoy se enreda con cualquiera Yo le di mi vida entera y hoy se la daría otra vez A esa A esa